Fórmula financiera Así es, y bueno, sobre este mismo tema está con nosotros en la línea telefónica Diana Bernal, ladrón de Guevara, ella es la titular de Prodecon. Diana, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Con el gusto de escucharlos y muy interesada en este tema. Gracias Diana. Bueno, pues precisamente hoy emitieron ustedes en Prodecon un comunicado en el que expresan claramente su posición en torno a que es necesario que se lleve adelante una investigación de esta lista de presuntos, probables evasores fiscales y que habrían estado haciéndolo a través de HSBC a nivel internacional. Cuéntanos por qué sí se tendría que hacer una investigación sobre esta lista. Mira, Marco, efectivamente, yo creo ahorita quisiera comentar que uno de los principales problemas que en este momento vive nuestro país es la percepción de impunidad. Nosotros, pues forzosamente, como cualquier estado, tenemos que cobrar impuestos, pero si el ciudadano percibe que hay sectores, que hay personas que no están pagando esos impuestos, que tienen cuentas multimillonarias, pues obviamente esto va a incidir en que no puedas forjar la cultura contributiva. Y va a incidir, pues en desalentar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, no es posible que se revelen datos tan trascendentes, como ustedes ya lo comentaron, a nivel internacional y que veamos que Francia tiene, si mal no recuerdo, ya 130 casos en investigación. Bruselas está investigando a la propia institución bancaria y que México permanezca al margen. Yo creo que en México incluso hay un mayor interés en recaudar y en hacer sólida la recaudación que en países como en Francia, porque aquí, pues como ustedes saben, tenemos muy poca recaudación, apenas 12% del PIB. Y además, pues tenemos grandes urgencias sociales. Es por eso que la Procuraduría, si bien es defensora del pagador de impuestos, pues también es un derecho del pagador de impuestos, es un derecho tuyo, mío, de quienes nos escuchan, que todos compartan, colaboren con la encarga tributaria. Entonces, por eso nos pareció muy importante, como un Guzmán, hacer énfasis en que sí tiene, como además creo que lo ha reconocido desde luego el propio Aristóteles Núñez, sí tiene el SAT, los instrumentos legales necesarios para llegar a fondo en estos casos en los que puede haber evasión, que es materia fiscal, y fraude, que es materia penal, fraude fiscal. Te saluda José Yuste, Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Quiero saludarte. Qué bueno que hace esto el PRODECOM, porque en efecto está para ayudar y para defender al contribuyente, pero es una defensa del contribuyente al que todos paguemos impuestos, y si esto es una investigación internacional, bueno, pues hay que llevarla adelante, que lo decíamos hace un momento, Diana, el problema no es tener cuentas en el extranjero, sino que si el dinero se generó en México, que se pague impuestos en México, y después se lleva allá. Sí, exactamente, incluso también quisimos ser muy cuidadosos en el boletín y expresamente señalamos lo que tú estás diciendo, el que una persona tenga cuentas en el extranjero no lo convierte automáticamente en un evasor, pero afortunadamente, pues el SAT debe tener las declaraciones de estas personas por los años por los que se reportan los depósitos, que fueron 2006 y 2007, y pues puede de inmediato verificar si esos ingresos que se trasladaron al extranjero fueron declarados en México, como decía Aristóteles, cuando son personas con pasaporte mexicano. ¿Qué significa esto? Lo que tú estás diciendo, Pepe, que la fuente de ingresos de ese dinero fue México, y si la fuente donde se generó ese ingreso, la fuente de riqueza fue México, efectivamente, como lo has dicho, esas personas tienen que pagar el impuesto, a menos, y eso sí lo quiero decir, creo que por ahí lo ha dicho alguno de los que salieron en la lista, que se trate de una herencia. Las herencias, como sabemos, no causan impuestos sobre la renta, pero en ese caso, estas personas, quienes sean, tenían que haber declarado esos ingresos como exentos provenientes de herencia en estos ejercicios en que tuvieron las cuentas. Claro, Diana, y bueno, ya hay quienes se han acercado al servicio de administración tributaria para decir, bueno, a mí que me esculquen, yo sí pagué impuestos, hay otros que públicamente se han deslindado y han dicho que, pues, las cuentas que tienen son en realidad pequeñas o que corresponden a algún otro tipo de operaciones, y no necesariamente operaciones multimillonarias. ¿Cómo hacer para que el SAT realmente pueda discernir en esta larga lista de personas que presuntamente habrían evadido impuestos y que sin dañar la imagen pública de aquellos que no tienen nada que deber puedan llegar al fondo de esta situación? Claro, en primer lugar, sabemos muy bien, ustedes lo saben, que todos los procedimientos fiscales tienen el carácter de reservados. Aristóteles ha dicho que va a investigar estos casos, pero obviamente los va a hacer sin revelar nombres. Es un procedimiento de auditoría que se lleva en una forma reservada. Ahora, ¿a quién revisar? Mira, afortunadamente, como también ustedes saben, el SAT tiene muchos elementos para administrar el riesgo, o sea, para determinar en un momento dado, con todas sus bases de datos, en dónde se advierte una clara discrepancia entre un ingreso que reporta depositado en un banco extranjero y los ingresos que ese mismo contribuyente declaró por ese ejercicio fiscal. O sea, no le estamos pidiendo nada difícil. El SAT aplica discrepancias comúnmente y para ver a quiénes va a revisar, precisamente, administra a través de modernos sistemas el riesgo y define dónde es más probable que se encuentren esas discrepancias fiscales. O sea, discrepancia entre lo que yo reporté, que fue mi ingreso por ese año, y el monto de los depósitos en cuentas en el extranjero. Bueno, pues, de verdad, muchas gracias, Diana. Qué bueno que ustedes están uniendo a este tema, que es importante. Y recordar que así como tenemos derechos los contribuyentes, derechos de varios por pagar impuestos, hay una obligación de pagar, es una responsabilidad pagar impuestos. Sí, que además yo creo que toda la sociedad mexicana, que en su mayor parte es una sociedad cumplida y que lleva a cabo el pago de impuestos, pues con mayor razón está interesada en que esta obligación se aparezca para todos. Sin duda alguna, Diana Bernal, ladrón de Guevara, titular de Prodecon. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, Marco Pepe. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.